Bien, como le comentaba, esta mañana en el Campus León, Campus San Carlos, se manifestaron aproximadamente unos 40, más de 40 jóvenes, casi 50, en las instalaciones de la sede para reclamar, extender el reclamo y solicitar una respuesta activa de parte del rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino. La solicitud fue muy contundente y además, lo más importante es que extiende la denuncia pública que ayer un grupo de alumnas y catedráticas de la universidad realizaron a los medios de comunicación. Para platicarnos lo que ocurrió esta mañana, está con nosotros nuestra compañera Melisa Esquibias. Melisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buena tarde. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, Melisa. Pues expectantes sobre lo que ocurrió esta mañana en el Campus San Carlos, Melisa. Algo que inició el día de ayer con una rueda de prensa en el que Verónica Cruz fungió prácticamente como una organización que venía acompañando a este grupo de alumnas que denuncian una situación de acoso sexual generalizado en todo lo que es el Campus de León. En varias de las divisiones, en varias de las carreras, una situación que sí llama mucho la atención porque la respuesta de las autoridades todavía no es contundente. ¿Qué fue lo que hoy reclamaron las alumnas en el Campus San Carlos, Melisa? Sí, Javier, mira, que como te comentaba, el alumnado principalmente exigía mediante pancartas, mediante carteles, justicia, justicia hacia las afectadas, que la universidad sea un espacio libre de acoso, que se garantice que sea un espacio seguro para las alumnas y para los alumnos. También hicieron una serie de declaraciones hacia el rector exigiendo que tome partido, que se haga responsable de las denuncias que se han hecho los últimos meses, que se hicieron públicas el día de ayer mediante la rueda de prensa que ya comentaste. Los alumnos ya son conscientes del peso que tienen estas declaraciones en la Universidad de Guanajuato y en su campus y están manteniendo una postura de cero tolerancia al acoso y de cero tolerancia a los acusadores. Mira, me parece importante, Melisa, yo creo que también lo debiste haber notado, la presencia también de varones, porque esto de alguna manera se tergiversa pensando que es un delito que exclusivamente las mujeres denuncian o que exclusivamente se presenta con las mujeres. Que se sumen los hombres no solamente es una situación que extiende un poco más el problema, sino que además es importante que los varones también se sensibilicen de esta visión de género, ¿no? Estuvieron ahí participando. Así es, Javier, hubo una fuerte presencia de alumnos varones, probablemente estoy hablando de casi la mitad de los alumnos que se manifestaron, comenzó con un grupo pequeño de 30 a 35 alumnos, se fue acrecentando, ellos aproximadamente a las 10 de la mañana ingresaron a las instalaciones del campus, recorrieron los distintos edificios que lo conforman y a través del recorrido se fueron sumando algunos de sus compañeros, otros pues miraban incrédulamente, pero reacciones normales en este tipo de manifestaciones, pero sí, sí una fuerte presencia de alumnos varones que además vieron declaraciones importantes acerca del caso y acerca de sus posturas y de la defensa y acompañamiento hacia sus compañeras afectadas. Platícanos un poco de lo que ellos te comentaron, sobre lo que ellos están viviendo, sobre lo que ellos están percibiendo, evidentemente a partir de esta denuncia pública. ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo lo sentiste, Melissa? Por supuesto que están enojados, están molestos con las autoridades de la universidad, se siente un ambiente de desconfianza hacia las autoridades, hacia los profesores, pues todos estos alumnos que se manifestaron conviven con los profesores o toman clase con los profesores a los cuales se ha acusado de este delito de acoso sexual. Y por supuesto que se sienten incómodos, tanto las compañeras como los compañeros, los compañeros respaldando la postura de las compañeras de no tolerar este tipo de conductas hacia ellas ni hacia ellos en los casos en los que se ve. Hay un fuerte, pues sí, sentimiento de empatía, al menos en este porcentaje que el día de hoy se sumó a la manifestación. Esperemos que en el transcurso de los días, conforme la noticia vaya teniendo mayor difusión, la empatía se contagia al resto de la comunidad universitaria, porque pues sí, estamos hablando, Javier, de 17 casos, estamos hablando de muchos casos y de los que no se hablan tan bien. Entonces necesitamos hacer más ruido y afortunadamente los chicos están empezando a participar en esto. De acuerdo. Melissa, hay una solicitud muy expresa que tiene que ver con el rector. ¿Qué te dijeron del rector? Este reclamo sobre una respuesta efectiva. ¿A qué se refieren? ¿Tuvieron ellos la oportunidad? O sea, ¿te comentaron si ellos estuvieron pendientes de la reacción del rector el día de ayer? ¿O de acuerdo a qué se pide esta reacción? Así es, algunos de ellos vieron el video que se difundió en redes, en medios el día de ayer de las declaraciones del doctor Agrippino acerca de su desconocimiento de los casos. Por supuesto que se muestran incrédulos ante esto. Es obvio, según sus palabras, que no es necesario que tenga los casos en el escritorio para que sea de su conocimiento. Son cosas de las que se ha estado hablando durante varias semanas, durante varios meses en medios, que se han hecho llegar a él mediante documentos desde hace un par de años. Entonces, exigen, exhortan al rector Agrippino a que se haga responsable de las acusaciones hacia los profesores de las distintas discusaturas y exigen que se tomen cartas en el asunto, que se responsabilice y se destituya a los culpables. De acuerdo, Melissa. Pues Melissa, te agradezco muchísimo este reporte. Es finalmente una actividad más que se suma a estas exigencias, sobre todo para una fortaleza institucional. Creo que a lo largo del programa vamos a estar comentando sobre este asunto. Al final, lo que se requiere, yo veía por ahí una pancarta muy concreta, por un género efectivo, creo que el llamado es completamente certero y sensato, el pedir que institucionalmente se tenga la posibilidad de reaccionar y de tener protocolos inmediatos cuando hay un caso, cuando hay una denuncia, como puede ser tan seria como esta del acoso, sobre todo de maestros a alumnas, y en el caso de las catedráticas incluso, los acosos que también están denunciando de parte de profesores varones. Bueno, es finalmente parte del tema. Melissa, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Javier. Te comento que tengo aquí a dos estudiantes que estuvieron presentes en las manifestaciones. Te comunico con Alejandra. Ella fue, junto con otros compañeros, parte de la organización, que convocó a los estudiantes a sumarse a esta causa. Excelente. Te paso, Alejandra, Javier. Muy bien. Alejandra, buen día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ya. Tienes razón. Alejandra, tú eres alumna de la Universidad de Guanajuato. ¿De qué carrera? Soy de Ciencia Política y Administración Pública de tercer semestre. Perfecto. Entonces, ubicas perfectamente el tema de género, lo dimensionas, lo vives. Es parte, finalmente, de lo que la propia estructura, ya de los programas actualizados, pues también se ve, ¿no? También es parte de la Ciencia Política, la equidad de género. Claro que sí. Y los derechos humanos también. Por supuesto que sí, los derechos humanos. Y digo, en un sentido mucho más amplio. Bueno, tomando esto como referencia, Alejandra, yo te pregunto, platícanos un poco cómo estás observando lo que ocurre en la Universidad de Guanajuato. Desde adentro, ¿qué es lo que ocurre finalmente en esta estructura de maestros, alumnos, la propia universidad como institución? Bueno, frente a esto que está denunciando el grupo de alumnas de la Universidad de Guanajuato desde el día de ayer, en esta situación de acoso, mencionan ellas generalizado. ¿Cómo lo observas tú desde adentro, tú como alumna? Bueno, como alumna he tenido un trato bastante bueno con los profesores, pero eso no me descarta de sensibilizarme y de solidarizarme con mis compañeras. Ayer estuvimos viendo que este grupo se declararon manifestándose con 17 acusaciones de acoso y dijimos, como alumnos, tenemos que apoyarlas. Tal vez yo no soy parte de esas personas, tal vez yo sí he tenido un buen detenimiento con los profesores, pero soy consciente que ellos son como muy susceptibles así a hacer eso. Entonces, decidimos reunirnos ahorita como grupo de estudiantes para apoyar a nuestras compañeras, para estar detrás de ellas y más que nada eso. Así es. Digo, ven ustedes en la universidad una estructura fuerte, es decir, se sienten, como tú dices, no tengo yo en este momento ningún caso, no tengo ningún agravio en ese tema, pero eso no me descarta. Y al no descartarte, ves tú en la universidad, ahorita la estructura en la cual te puedas proteger, ¿tú la has observado activamente? No, hay un programa que se llama UG Género, pero está muy débil. Las personas que son parte de ese programa que se supone que tienen que dar atención a los casos, no lo están haciendo y están coludidas con los acosadores. Entonces, ¿qué tipo de programas hacen falta? O sea, ¿cómo volver a construir ese UG Género que supuestamente da apoyo a estas personas que están sufriendo acoso cuando realmente no ha sido nada? Solo está, tal vez, haciendo con dos o haciendo otras cosas y no está para su función, para su objetivo. Correcto. Sí, es difícil, digamos, dimensionar qué tanto apoyo puedes tener si no tienes una dimensión real de qué estructura es la que tienes para que te protejan. ¿Estás con una compañera tuya también? ¿Perdón? ¿Estás con un compañero tuyo al lado? Sí, estoy con él. A ver si me escucha para también conversar con él. Sí, se llama Mauricio. Ok, Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, Mauricio, muchas gracias y agradecido de que acepten este pequeño pero sustancioso enlace telefónico. Bueno, Mauricio, tú eres alumno de la Universidad de Guanajuato. ¿De qué carrera? Igual, soy de Ciencias Políticas y Administración Pública, tercer semestre. De acuerdo, Mauricio. Mira, destacaba con mi compañera Melisa en el reporte de la manifestación, destacaba la presencia de compañeros varones. Nos parece importante, evidentemente, que se sumen varones, pero que los varones también dimensionemos la problemática de género. Que vivimos como sociedad, pero que también es doblemente inadmisible que se viva dentro de la universidad. Dime, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué te motiva finalmente para sensibilizarte y unirte a esta exigencia? Pues yo creo que porque todos en algún momento podemos llegar a sufrir un tipo de acoso, no nada más por ser género femenino o masculino. Sin embargo, todos podemos estar expuestos ante esta situación. Y es lo que me motiva más, porque realmente uno nunca sabe cuándo puede suceder y qué mejor que concientizarnos y estar en solidaridad con todos nuestros compañeros que están sufriendo por este tipo de actos. Así es. Ahora bien, le preguntaba también a tu compañera, te lo pregunto a ti. ¿Tú cómo ves la estructura de la propia universidad para poder reaccionar ante casos de este tipo? Se habla de 17 casos desde el día de ayer. De los 17 casos no se tiene respuesta, por lo menos de algún procedimiento para investigar, algún protocolo para proteger. ¿Tú cómo ves finalmente la universidad en ese sentido? Se habla de este programa un género, pero digamos activamente ustedes como alumnos los han visto actuar, han visto que activamente tienen algunas actividades, alguna ventanilla clara donde acudir. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, realmente no está como tan establecido, o sea, existe en presencia, porque conocemos el nombre, pero no está como tan activo en todo este tipo de problemáticas. Está más activo como a lo mejor en redes sociales, que es donde nos podemos dar un poco más de cuenta la comunidad. Yo creo que sí le hace falta muchísima potencia para que realmente pueda ejercer y poder poner en marcha este tipo de casos que se tienen que resolver. Entonces, yo creo que sí está un poco deficiente, no solo un poco, yo creo que es un mucho, porque no ha generado como buenos resultados para nosotros tener un espacio donde poder expresarnos y acudir cuando sentimos una situación que no debe pasar por alto. Así es, Mauricio. Pues Mauricio, te agradezco mucho a ti y a tu compañera Alejandra que hayan accedido a esta conversación muy breve, pero finalmente parte. Queríamos tener un poco del pulso de lo que son las cosas y de lo que pasa en la universidad. Te agradezco mucho y te agradeceré también que me pasaras por ahí a mi compañera Melisa para cerrar el enlace. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y por tomarnos en cuenta y por estar cubriendo todo lo que se está viviendo en la universidad. Nada que agradecer, Mauricio. Estamos a la orden. Gracias. Gracias. ¿Y Javier? Melisa. Pues Melisa, ya conversamos con ellos. Te agradezco muchísimo este reporte, que nos hayas compartido también el testimonio de dos alumnos que estuvieron presentes en la manifestación. Y tú dime, ¿algo más que agregar? Nada más, Javier, espero que tengas un excelente día y pues sigamos haciendo ruido a esta causa. De acuerdo, Melisa, te agradezco mucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hasta luego.